Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión voy a hacer un peinado que ya me habían pedido antes. Está inspirado en la serie de vikingos, el personaje de la Gerta. Y aunque ya me lo habían pedido antes, no lo había hecho porque no había visto la serie. Para quienes no lo han visto, vikingos es una serie que narra como los vikingos llegaron a Inglaterra y a Francia a conquistar y a aterrorizar a los ingleses. Y la verdad es una serie muy bien hecha. La pasan por National Geographic y bueno, ahora creo que la pasan por el 11. También está en Netflix. Y si no han visto, les recomiendo que la vean porque es muy 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 interesante. Lo que voy a recrear en este episodio es el peinado de la Gerta. Que por cierto es uno de mis personajes favoritos de toda la historia porque creo que es muy raro encontrar un personaje que sea una mujer pero que también sea como fuerte, independiente y bonita y todo. Para empezar, este peinado sí es un poco más complicado. Vamos a necesitar spray, muchísimos pasadores, ligas y una plancha para el cabello. Esta es opcional. Si tiene una guafleadora para el cabello también puede funcionar. Para lo que vamos a utilizar esta plancha es para recrear la textura del cabello de la Gerta. Ella tiene un cabello como quebrado y como ya saben mi cabello es muy muy lacio. Entonces para lograr esta textura lo que hice primero fue hacerme estas trenzas. Son unas trenzas francesas muy muy sencillas para que cuando me las quite quede el cabello como ondulado. Esto lo pueden hacer en la mañana o pueden dejárselas todo el día. Pero si no, al final de este video les voy a enseñar un truco muy sencillo para que su cabello quede guafleado sin que se tengan que hacer las trenzas. Pero para eso van a necesitar la plancha, ¿ok? Creo que es todo, vamos a empezar con el video. Primero vamos a deshacer las trenzas que hicimos y vamos a separar el cabello para que nos quede una especie de ondas ligeras. Después vamos a tomar un peine y vamos a separar toda la parte de arriba de nuestro cabello. Y después vamos a apartar esta parte y la vamos a sostener en su lugar para que no nos estorbe. Después vamos a hacer otra sección que recoja todo el cabello que esté arriba de nuestras orejas. Y también esta sección la vamos a apartar. También vamos a sujetar el cabello arriba de las orejas del otro lado. Y vamos a empezar a trabajar con la parte de arriba. Soltamos el cabello y vamos a tomar una pequeña porción de la parte de atrás. Ahora vamos a tomar un peine muy fino y vamos a cepillar de las puntas hacia la base del cabello, sujetando los extremos. Esto va a crear una serie de nudos que se conocen como la técnica de crepé y sirven para darle volumen al cabello. A mucha gente no le gusta el crepé porque siente que hace que se vea su cabeza más grande. Lo importante es saber qué tanto te sientes cómoda haciéndolo y parar cuando sientas que ya es suficiente. Una vez que hayamos hecho el crepé, nos va a quedar el cabello levantado, de esta manera. Y vamos a tomar otra sección y a repetir el paso anterior. Puedes hacer el número de secciones que quieras. Si quieres que el cabello aún tenga más volumen, pon spray fijador en las raíces antes de hacer el crepé. Una vez que ya hayas hecho el crepé en toda la parte de adelante, te va a quedar algo así. Vas a jalar el cabello para atrás y lo vas a empujar ligeramente hacia adelante para que no se le vaya a quitar el volumen. Y una vez que esté en su lugar, fíjalo con pasadores. Para que la parte de arriba se vea lisa, vas a tomar un poco de fijador y lo vas a poner encima del cabello. Y después, cuando aún esté mojado, vas a pasar un cepillo tratando de alisar la parte de arriba del crepé. Una vez que ya haya quedado como deseas la parte superior, vamos a empezar a trabajar con los lados. Vamos a soltar la parte lateral y la vamos a dividir en dos partes. Vamos a sujetar todo el cabello que nos queda en la parte inferior. Y si tienes fleco, también es recomendable que lo apartes por el momento. Vamos a tomar un mechón y lo vamos a dividir en tres partes. Después vamos a pasar el mechón que esté más abajo por debajo del mechón que esté en medio. Y después vamos a pasar el mechón superior por debajo del de en medio. Vamos a repetir este paso formando una trenzada neza. Y una vez que tengamos nuestra base, con dos o tres puntadas, vamos a empezar a agregar cabello. Tomamos cabello, lo agregamos al mechón de arriba y volvemos a pasar por debajo del mechón de en medio. Tomamos cabello de la parte de abajo, lo agregamos al mechón inferior y lo pasamos por debajo del de en medio. Así vamos a continuar haciendo toda la trenza. Y una vez que ya no tengamos cabello que agregar, vamos a trenzar normalmente y a sujetar con una liga. En la parte de abajo vamos a hacer lo mismo. Y después vamos a jalar la trenza para hacerla más grande y que se vea más despeinada. Del otro lado vamos a hacer una trenza igual a estas. Yo solamente hice una, pero si quieres puedes hacer dos para que te queden iguales los dos lados. Y este sería nuestro resultado. Aquí es en donde vamos a tener que usar la plancha. Si quieres darle textura adicional a tu cabello, lo que vas a hacer es hacer una trenza normal, sencilla, con el cabello que te quede suelto. No la vas a sujetar más que con tus dedos. Y después vas a pasar la plancha por encima, como si estuvieras alaciando el cabello. Pasa la plancha muy lentamente y una vez que hayas pasado la plancha, puedes agregar fijador. Y cuando deshagas la trenza, lo que te va a quedar es una especie de igual afleado, que es un poco más cerrado que el cabello que te queda si solamente te haces las trenzas y las deshaces. Este es nuestro resultado final. Espero que les haya gustado muchísimo. Que vean la serie porque está muy muy buena. Y no sé, tal vez ha salgado otro peinado inspirado en vikingos porque acabo de terminar de ver las temporadas y sigo como muy obsesionada. Entonces esperen más videos con temas vikingos. Y nada, les dejo aquí los demás videos, tutoriales. Ojalá comenten, compartan este video, me dejen sus comentarios. Les dejo también mis otras redes sociales. Espero verlos próximamente en un nuevo video. Bye.